La historia importante que estuvimos investigando durante la mañana, la historia de Luis Gil, un mendocino de Guaymallén, de Dorrego, que está necesitando ser operado con urgencia. Esto es lo que dicen los familiares. Luis tiene 62 años y presenta cálculos en su vesícula concretamente, en su sistema renal, también en su vejiga y en las vías urinarias. Necesita hace tres meses ser operado. La familia dice que hasta el momento no les han dado fecha y esto es lo que preocupa porque cada día su estado de salud se va deteriorando mucho más. Nosotros pudimos dirigirnos hasta la UOM, hasta la obra social que tiene justamente Luis, que es la Unión de Obreros Metalúrgicos. Y en el lugar Luis Márquez, el referente, el secretario general de esta obra social, nos comunicó que en esta semana se van a poner en contacto con Luis y se va a poder solucionar el problema, el inconveniente que está presentando la familia. Esto es un dato importante porque pudimos cerrar la información. Si teníamos que tener la voz de la obra social, que nos diera justamente esta respuesta. Bueno, en el lugar, en Maipú, concretamente con la hija de Luis, pudimos hablar con Gabriela y ella nos comentaba, tres meses sin que lo puedan operar, necesitan con urgencia que su padre se ponga bien porque no puede ni siquiera trabajar. Papá está hace tres meses con un cuadro agravado de litiasis renal, con obstrucción de vías urinarias y cálculos en la vejiga. Estamos con un odisea, con la obra social, la clínica, para que él tenga atención. La obra social es la UOM. La UOM es la obra social y la clínica es la clínica Santa Clara. Repetidas veces la hemos llevado a las guardias, las cuales lo atienden de la puerta por supuestos protocolos, diciendo que no es una urgencia, o directamente le ponen un inyectable, los cuales tampoco tienen los insumos. La última vez, de hecho, que mi hermano lo llevó a la guardia, tuvo que salir mi hermano a comprar un diclofenac para poder ponérselo porque ellos no tenían los insumos, supuestamente. Y bueno, así en la espera y a las vueltas hacen ya tres meses. Claro, su salud va desmejorando, ¿no?, con el correr de los días. Sí, él está orinando sangre, cólicos muy fuertes, realmente necesita ser operada urgencia. De hecho, ya nosotros buscando la salida a todo esto, lo llevamos a entidades públicas como el Hospital Central dos veces, lo tuvieron en preinternación, le pasaron por vía central también calmantes, pero bueno, ellos no pueden operarlo porque él tiene obra social. El médico urólogo que lo está viendo a él como para tratar de ayudarnos a facilitar las cosas, nos pasó el listado de los insumos que él necesita para la cirugía, diciéndonos el médico auditor que si nosotros teníamos ese listado, lo operaban al otro día. Nosotros dijimos, listo, una luz en el camino. Fuimos a averiguar y no, el valor de estos insumos es de 234 mil pesos, que no es algo fácil de conseguir. Entonces, bueno, seguimos buscando respuesta y exigiendo que lo atiendan. Gracias. 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 Gracias.